Uy, ¿dónde estoy? En el infierno menos más, salve Satanás ¿Y mejor amiga? ¡Aquí, aquí arriba! Uy, ¿pero tú qué haces ahí? Yo qué sé, hermana, creo que me ha tragontado con un cacho de chopper Me refiero a que cómo te han puesto ahí arriba Si eres más guarra que la potota, chaquetera Me dijiste que te ibas a venir aquí conmigo No quiero estar aquí, además soy muy friolera El calor me viene mejor, ayúdame a bajar Satanás esta se tiró el año pasado El profesor de matemáticas para que le subiera De un 4,9 a un 5 Y cambia los precios de las galletas marianas de Mercadona Creo que no es suficiente Jugar a Ouija para que Isabel II le diera clases de puterío Y le escupió la china del bazar porque le pidió ir de niña al pagar el dario ¡Ya estoy aquí! ¡Olé!